Hoy nos encontramos, como tú bien mencionabas, acá en la ciudad de Temuco, en la Universidad Mayor, donde se está realizando una evaluación funcional. Hablamos a algunos participantes del Centro de Hidro Comunitario de la Vida de Bella, exactamente a 38 usuarios que son partícipes de esta gran actividad, donde, como bien mencionaba, se va a hacer una evaluación funcional, van a ver cómo están físicamente, van a ver los parámetros fisiológicos que ellos manifiestan mientras están haciendo alguna actividad física, y para más detalle, posteriormente, tendremos acá al encargado, el quinesiólogo don Carlos Bajamonde, que nos explicará con gran detalle en qué consiste esta actividad. Ellos están muy contentos, están muy entusiasmados, les gusta mucho la idea de que puedan conocer un poco más de cómo está funcionando su cuerpo, cómo está su salud, que les interesa mucho. Ya lo que queremos ahora es ver algún factor de riesgo, que ojalá no esté presente, pero si en caso estuviese, poder modificarlo para que, eventualmente, posterior, no haya ninguna complicación. Entonces, están muy entusiasmados, con muchas ganas de poder realizar esta actividad, también los distrae un poco de su día a día, de su coteneidad, así que están muy interesados, han manifestado sus agradecimientos también, y yo también quiero manifestar mi agradecimiento a nuestro alcalde, don Gastón Mellar Sola, que nos hizo posible este viaje, y también acá a la Escuela de Kinesiología, que nos recibió con los brazos abiertos, ¿cierto?, para poder llevar a cabo esta actividad. Bueno, mi experiencia ha sido totalmente grata, la encuentro muy gratificante para uno, para el corazón. Al final, yo me voy a mi casa y me tiro a la cama, y es como, tuve un día completo. Fue entretenido, ayudé en todo lo que pude, ya estoy en cuarto año, entonces, tengo más capacidades para ayudar a los adultos mayores, cuando se sienten necesitados, cuando sé que puedo aportar como un granito de arena, para que ellos se vayan a su casa más felices al final. Sí, nosotros llevamos ya todo este año trabajando con evaluación del adulto mayor, ligado a la asignatura de gerontología. Hemos trabajado en el tema de la medición de la sarcopenia, y en esta actividad en particular, con la Comuna de Los Sauce, estamos, además de mediendo la sarcopenia, estamos midiendo el rendimiento físico de los adultos mayores. Integramos dos asignaturas, que es gerontología y fisiología clínica del ejercicio, para poder trabajar con los usuarios, que en este caso vinieron en masa, y que es muy bueno, porque para nosotros es bueno, porque pueden practicar, pero a su vez, para los adultos mayores, van a tener una información rica, confiable, de calidad respecto a sus mediciones que estamos realizando. Están felices, están motivados. Es una actividad que, recordemos que nosotros veníamos en un modelo de pandemia. Los estudiantes estuvieron mucho tiempo en sus casas, trabajando en el computador, en su silla, en fin, o en sus camas. Y volver a la universidad, hemos tenido que integrar actividades clínicas, actividades prácticas. Por lo tanto, esta actividad para los alumnos, por ejemplo, de gerontología, que ha sido prácticamente todo el año, ha sido muy buena. Han soltado la mano, como decimos nosotros, sus habilidades blandas han mejorado, y por supuesto que han perfeccionado su conocimiento. Y en el caso de los alumnos de fisiología clínica, del ejercicio, conversaba con algunos ahora recién, ellos primera experiencia clínica y práctica que tienen, y en particular con adultos mayores. Pero ya me comentaban muy bien que habían aprendido, que veían un alto valor en la experiencia práctica, y trabajar con personas que son fuera de lo que son sus compañeros, es muy grato para ellos. Bueno, para nosotras, todas las que vinimos en este grupo, para mí, súper bueno, porque aquí nos hicieron de todo los chiquillos, pasamos por todas las cosas que tenían que hacernos, y bien porque así nosotras quedamos más tranquilas también, y ahí vamos a ver los resultados después, qué enfermedades tenemos. Así que feliz, contenta, y bien, todo eso bien. Y agradecida también por haber venido, los chiquillos, todos que se preocuparon de nosotras, de invitarnos a venir. Estamos realizando un sueño, ya que no alcanzamos a venir a estudiar a la universidad, pues entonces estamos, sí, bien todos, los chiquillos muy amables, eso es la, hay que decirlo, porque ellos tuvieron paciencia para todo, llevarnos a los exámenes y todo, todo bien. Muy bien, igual que la atención que nos hicieron antes, llevarnos a un restaurante, eso también estuvo bueno. Así que muchas gracias y muy agradecidas, Centro Diurno. Mira, excelente porque, nos sirve de mucho, porque aquí lo han evaluado, lo han atendido bien, lo han hecho los ejercicios, como corresponde, para saber realmente, eso es lo que siente uno en su cuerpo. Pero muy excelente la atención de acá, de los, como dije ella, acá de la universidad, los chiquillos, todos muy amables, y bueno, hay que, se demora bastante, pero paciencia nomás, ¿no es cierto? y acá con todos los compañeros bien, súper bien en el viaje, y sobre todo, los que andan acá con nosotros.